y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal bueno como ya vieron el título y la miniatura de este vídeo en el día de hoy les queremos venir a enseñar a cómo tener lo que es la google play o play store en nuestro ordenador bueno es fácil y sencillo sólo que sé hasta el final del vídeo para que vean cómo hacerlo correctamente bueno les invito a que se suscriban al canal activo en las campanitas de notificaciones ya que así estarán al tanto cada vez que publiquemos un nuevo vídeo bueno el paso número uno que tendremos que hacer para tener lo que es la google play en nuestro ordenador es irnos al comentario fijado ya que van a tener este enlace donde van a descargar lo que es el blue star la herramienta que nos facilitará lo que es la google play en nuestro computadora o ordenador bueno como pueden ver ya yo le pulsé en el botón descargarla aquí sólo espero a que se descargue una vez ya descargado pongo esto así me dirijo hacia aquí lo arrastro a la pantalla de inicio cierro esta pestaña si ustedes no lo hacen así sólo se van a tener que ir a su gestor de carpetas o archivos le van a dar en descargas aquí como pueden ver van a tener el blue star instale bueno es súper sencillo aquí qué hacemos para instalar lo que es el blue star solo damos clic derecho le damos a ejecutar como administrador le damos en sí aquí sólo esperamos un momentito va a decir comprobando su sistema actualizar a mí me pide actualizar porque ya tengo el blue star instalado bueno una vez que ya hayan hecho eso que se le instale el blue star descargue los datos y todos sólo nos vamos a ir a él como pueden ver lo tengo por acá blue star 5 funcionando al 100% si también quieren un vídeo de cómo optimizarlo pueden entrar al canal ya que encontrarán muchas variedades de vídeos bueno una vez que ya estemos acá en nuestro emulador lo podemos poner en pantalla completa o como queramos bueno es súper sencillo chicos aquí sólo vamos a iniciar sección con una cuenta de google que es normal vamos a ir a la tienda a la google play como lo pueden ver acá cierro nuevamente como pueden ver la play store es ésta sólo pulsamos como pueden ver carga súper rápido si queremos cualquier juego ya de android sólo tenemos que pulsar el buscador ejemplo free fire como pueden ver aquí yo tengo el free fire instalado me pide jugar si buscamos el among gags aquí también ven que lo tengo instalado podemos usar cualquier aplicación podemos utilizar whatsapp facebook todas las aplicaciones que queramos la podemos utilizar con este maravilloso método para tener la google play en android y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like y hasta la próxima